Ah, voy Pudie Bueno, chicos Viendo que la situación Está muy complicada Y acaban de sacar Un Tinker Contra Pugna Y Spater Pues voy Pudie Bueno, gente Creo que es lo mejor Voy Pudie, caracho Voy Pudie Y a ver qué sale Con Pana Con Pana y elegancia, gente Con Mueve Shell Mueve Shell Al guarda No, no Voy a jugar T Uy, gente Este pato acaba de sacar Un ping bien raro No pasa nada, men Ha sacado Tinker off lane Así que Viendo que la situación Está complicada Voy a jugar un héroe también Para practicar, ¿no? Sí, con Pana y elegancia Wee Eh, voy a comenzar A tanquearme, nomás No voy a llevar a Cheetah Voy a llevarme Tal vez un par de Bracer, ¿no? Sí, igual así, nomás Está bien Y si, Piscinema de Cuisia Ah, el gordo es, ¿no? El Pud, sí, 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 sí Lo tengo muteado, el idiota Los inmortales son Son mano de Heraldo Carriados Por dos Ya tengo muteado Por dos Ya está Meteado también Voy a sacarme dos Bracer Chicos, miren Justamente el día de hoy No sé si han visto que No sé si han visto que Dendy Dendy jugó una partida contra Topson Jue Fue Dendy Dendy Topson Pudie Contra, no Dendy Pudie Contra Topson Pugna ¿Saben quién ganó, gente? Gente, ¿saben quién? Gente, ¿saben quién fue? Gente, ¿saben quién ganó? Gente, ¿saben quién ganó? Me morí Dios, la mi causa Oh, mierda Go Super ¿Qué tal Fernando? ¿Cómo estás? Un saludo ¿Qué tal Fernando? Ganó Topson Topson le sacó la Topson le ganó a Dendy Con Pudie Con el Pugna Mi experiencia Gracias Chicos, Topson le ganó A Dendy con el Pugna Tan gozo mi Topson Me morí Me morí por ayudar Por querer ayudar Pum, me morí No importa Solo me debo tanquear Nada más Solo me tanqueo Me tanqueo Me saco dos Brazer Bota de poder BKB y Gando Voy a sacarme Aghanin Cesar, ¿por qué Aghanin? Gente, Aghanin Porque el Aghanin Deja Evita que regeneren Aghanin Aghanin Para colmo Tu comentario Está fijado Para colmo Tu comentario Está fijado No me hagas Bodyblock ¿Y ves? 10-800 Gatos No, papi Nada que ver Nada que ver Mano Mano Escúchame Ya fallé mi hook Pero ¿por qué me dejan morir? Juega tranquilo y callao Nada más son Es bajar Paypal Bajar Paypal Es como O sea Bajar Paypal Es como No sé Bajar droga O algo así Supuestamente Ok muchachos Eso fue muy raro Eso fue muy raro ¿Y saben qué? ¿Por qué me acabo de dar cuenta? Me acabo de percatar Que mi abuelo Está viendo No por de nuevo Dice mi abuela Me acabo de dar cuenta Que mi abuelo Está viendo No por de nuevo Adiós ¿Por qué me acabo de dar cuenta? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? lo rezó cuando lo iba a jalar? ¡Qué asco! Con razón, con razón, ese pata lo eliminaron. ¡Uy, por qué lo jaló! Chicos, lo iba a jalar y el pata lo... ¡Ay, Dios mío, lo rezó! Estoy concentrado, amigo. Vamos a jugar concentrado. Solo que, no sé... Un poquito que me la baja que este pata me deje morir de manera estúpida. Simplemente me dejó morir por el hecho de que falle un hook nada más. Bueno, voy con pana. Voy con pana, gente. Voy de nuna, en guan. En guan nomás, guanaco. Chicos, ¿y la amarrada? ¡Todo está en miércoles, man! ¡Qué cojo! ¡Qué dije! ¡Todos están bajando su pepa, man! Bueno... Bueno... Voy a... Voy a decir en mi defensa que tengo un team que no play y que me da carrera del Dota, tal vez. ¡Pi, pi, pi! El Ember no se lanzó con primero. Está en nivel 7. ¡Awesome! ¡Helmy! ¡Ah, concha de tu vida! ¡Ay, Dios mío! 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 Ok, a nada. ¡A nada, pe gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Es aburrido cuando juegan así, en modo troll tu gente. En verdad, aburre cuando se trollean, en verdad. Este pata comenzó a insultar de frente. Este pata lo tengo muteado. Y el de acá, ¿qué decir? Pues... Me hizo bodyblock por un hook nada más. Por un hook fallado me hizo bodyblock. ¡Eh! 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 Lo siento mucho, Manín, pero... Fue necesario, ¿ok, hermano? Lo siento mucho, pero fue necesario, amigo. Debo reivindicarme de alguna manera. Lo siento mucho, Manín, pero fue... Arría, gente. Arría, ardía, 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 ardía. Ardilla, gente, está Ardilla, ardilla, gente, ardilla WP, 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 WP ¡Ay! ¡Lo mataban, men! Gozu, Gozu, manín Pues a nada, pues manín, a nada, a nada ¡Métele segunda! ¡Segunda! ¡Para que se le vaya a su poder! ¡La linken! ¡La linken! ¡La linken! ¡Ah! ¡Coche de unida! Gente, ¿por qué no le quitó la linken para que le lo muerda? No entiendo, tenía todo Este pata de acá nos tocó ayer Fue justamente el Morpling ¡No, no! ¡Ah, no! ¡Pum! ¡Adiós! ¡Y! 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 Tengo Vibas, pero no. ¡Un saludo, 7! ¿Qué tal? ¡Buenas noches! ¡Adiós, Ricardo! ¡Buenas noches, hechizor! ¡Es verdad que tu oso derecha gozará! ¿Cómo? ¿Cómo, Manin? ¿Cómo, cómo, cómo? ¡Ah! ¡La metí en la G! ¡Anda! ¡El timbre! ¡El timbre es muy fuerte! ¡Muere el cabezón! ¡Que no me maten a mí, man! ¡Please! 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 ¡Diablo! ¡Mátenlo, please! ¡Mátenlo! ¡Vamos! ¡Vamos, gente! ¡La Voltis! ¡Vamos, gente! ¡La Voltis es real! ¡La Voltis es 100% real! ¡100% real, no fake! ¡Jejeje! ¡No se puede ganar! ¡En lo momento y revisa tu anasión, ok, gracias ¡Uy, muerto! Uy, muerto! ¡μο, muerto! Bueno, al menos lo intentamos Vamos a sacar partida rápida Hola, ¿qué piensan las personas que dicen que les importa Pero solo están en tu canal Buscan insignia? Pues no lo sé, o sea Normal, ¿no?